Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 y ya está lista la jaula de los pájaros en la cual vamos a volar es una salida alternativa a la cueva a la cual a la cueva que al túnel el cual cuya salida cuya conexión fue destruida por los car... por un carepuerco que tiró una bomba y gracias a la explosión el camino quedó bloqueado así que no hubo alternativa que usar la jaula de los pájaros para volar aunque eso suene un poco extraño un poco tirando a mucho y mientras estaban haciendo la jaula de los pájaros Lucas y compañía fueron a relajarse en las aguas termales y a tomar un café con un Mr. Saturn que estaban en el manantial y después le dimos el... como que el broche de coraje a un Mr. Saturn para que lo pudiera veamos que se resultara... vamos a hablar con el Mr. Saturn como es de costumbre yaula voladora hecha y... tú montas jaula voladora si... yo monto jaula voladora boing solo tenemos que sujetarnos a la cuerda un momento y ahí llega la certicuerda de verdad crees que esa birria de cuerda aguantará vuestro peso hasta Tasmili déjamelo a mí la última vez me isloqué la mandíbula pero esta vez será distinto tan solo os pido otra oportunidad de acuerdo así se habla sabía que podría contar con vosotros Lucas esto promete ser un épico viaje por los cielos allá va vaya no algo y listo los pájaros empiezan a volar serpicuerda 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 en acción vaya vaya veamos cuánto aguanta la serpicuerda pues sí mmm 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 what perdieron altura no los pájaros ah perdió altura pero los pájaros se fueron sin sin Lucas y los demás plus bueno por lo menos cayeron en en el agua y no en el suelo porque eso pudo haber sido una fea caída apostasteis por mí pero perdisteis sí fracasé como vosotros al apostar por mí creo que por ahora me haré como un gusano y me esconderé en un agujero no me mires por favor la heroica y molona serpicuerda que una vez conocisteis murió en voz baja y solemne solemne os digo adiós vaya eso debió ser muy duro para la serpicuerda pero que sepan que hizo un buen trabajo al 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 traer al ayudarnos a volver a Tasmili no hay nada de que avergonzarse serpicuerda vamos a hablar con Bronson oh Lucas deberías descansar de vez en cuando una siesta al sol te vendrá de lujo que me dices por qué no curiosamente hay tres sillas de digo camas de playa o algo por el estilo no sé cómo se llaman esas cosas y eso nos restaura la energía prohibido beber prohibido nadar prohibido nadar prohibido beber y nada de nadar bajo los efectos de alucinos jajajaja que risa wow ese es un cerdo asado oink las palabras Oscar y Mayer se han me han aparecido en sueños jajajaja no sé qué podría significar Oscar Mayer intuyo que ese debe ser como una marca de salchichas al cual está haciendo referencia ese puerco ese cerdito soy un cangrejo de pega común los cangrejos reales tratan en vano de copiar nuestro color y textura pero eso ahora no importa la isla Tane Tane está al sur de aquí vosotros también vais allí ¿no? ajá lo supe cuando os vi podréis esperar sentados que no pasarán barcos tenéis que cruzar el mar a papita primero hablad con el mar y nada de ser groseros el resto lo veréis sobre la marcha de acuerdo la primera vez que lo jugué les confieso que le di mucha vuelta ¿por qué no? o mejor nada mejor voy guardando por si algo me sale mal y clic no, no voy a dejarlo por ahí porque apenas llevamos 7 minutos así que podemos seguir así que podemos seguir por lo que en general trato de de hacer un que mis videos duren como por lo menos 10 minutos como lo habrán visto últimamente vale vaya un tritón bien oxígeno restaurado hora de irse a isla Tane Tane uff no sé que sé que nos dan oxígeno y tal pero estas máquinas dan mucha grima solo con verlas me deprimo en serio a mí me gustan vaya vaya y ahí estamos en el agua tenemos que ir antes de que tenemos que seguir adelante antes de que se nos acabe el oxígeno estos espiritones son me parece de lo más random mide por donde se mide y todos quedaron sonrojados bueno Duster no se ve tan sonrojado como el resto me da curiosidad pero paso aquí está el mapa mapa del fondo marino y listo llegó el momento de enfrentarnos a un carlepuerco el carlepuerco marino vamos a atacar así normal por qué no mmm me imagino que va es débil al rayo y vamos al fatear mmm débil al rayo sí lo sospeché desde un principio y por lo visto no es tan susceptible a los DCMC como la mayoría de ellos como que el tempo no se me da muy bien y bueno Bonnie le dio el mordisco final bueno diría el golpe final pero en caso de Bonnie es un mordisco ese que el puerco huyó bueno ups rápido 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 antes de ah pues sí me moré y listo aquí ah llegamos a donde está la máquina de oxígeno perfecto ya que nos hacía falta bueno bueno Duster quedó con la cara roja y Bonnie no no se bueno Bonnie no se le nota lo sonrojado que está por por su color básicamente y nos encontramos a la medusa despreocupada dos medusas despreocupadas quiero decir piquetander intuyo que estos son débiles al agua ya que el agua conduce la electricidad mmm débiles al sueño piquetander ah no le dio a nadie y veamos si con ese ataque caen caen y listo desde luego que sí eso es malo vamos a ver si tenemos algún consumible que nos vaya a curar la salud me sirve igual me me viene muy bien para abrir hueco para para un objeto que nos va a dar los magichis mejor no arriesgo y voy a devolverme por más oxígeno listo los sospechas desde un principio por ir por cajas de regalo como que gasto eh mucho tiempo del oxígeno aunque ahora que lo pienso pude haberlo hecho lo propio con los de los carepuercos bueno igual esos se respawnean perfecto tenemos que seguir adelante por el oxígeno nada más y listo encontramos otra máquina de oxígeno bueno a ver si encuentro una rena de guardado que como bien dije pude haber guardado con la rena de guardado pero no no genial otra máquina parece estar fuera de servicio bueno por lo menos todavía nos queda un poco ¿serio? por aquí es un camino no? Ah, por abajo. Bueno, por dar vueltas me estoy quedando sin oxígeno. Tenemos que volver. Bueno, Bonnie sí se le ve el rubor. A Lucas Kumatora y Bonnie se le ve en el rubor. Adoster no, pero se le ve el enriquecimiento. Veamos. Genial. Justo tiempo. Justo lo que recetó el doctor. Más oxígeno. Y listo. Gracias a estas máquinas de oxígeno podemos ir muy lejos. Bueno, por suerte nos atacó por detrás. Débil al rayo. Débil al sueño. Pique y frizz. Bueno, debería ponerme... Ah, debía haber comprado objetos para aumentar la resistencia al frío. Bueno, no importa. Bueno, con eso conseguimos una gelatina mágica. No tendríamos que preocuparnos por los pepes. Así no tendremos que preocuparnos por los pepes. Que podamos... Si se nos quedan escasos, todavía tenemos reserva de gelatina mágica y cosas por el estilo. Postres que curan dos pepes. Vea pues. Esto está más interesante. Ahí tenemos una gamba gamberra. Menudo juego de palabras. Esto está más peligroso. Ups. Casi le doy por el ritmo. Cada vez se está poniendo más peligroso. Y quedó frita. La gamba. Gamba frita. Y listo. Oh, genial. Menos mal que no estaba ya. Porque si no, me imaginaría los problemas que tendría. Para seguir adelante. Me imagino que no se denuncia el rubor por su barba. A Duster. Va. Iba a hacer un ataque sorpresa. Genial. Otra máquina de oxígeno. Perfecto. Ya cada vez estamos quedando con menos pepes. Nada. Mejor no me pongo a hablar con el pez porque si no, me costaría el oxígeno. Y conseguimos un pudín mágico. Los postres mágicos, como dije, curan el pepe. Y esta música está bastante... ¡Wow! ¿Y eso? Gulp. Hop. Glup glup glup. Gag. Soy una si... rana. ¡Ja, ja, ja, ja! Yeah. Hablando de cosas más random. Y este supera lo de la rana en coche, la rana atada un globo y hasta la mariporana por la ranaposa guardar partida y ya va siendo el mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego